Buenas tardes, hoy es un domingo, domingo 12 de enero y estamos aquí en Cárdenas y la verdad que yo me he llenado de sorpresa porque yo he visitado bastante Cárdenas en los últimos años me habían hablado del proyecto pero no había estado aquí y entonces nada, aquí estamos, nos ha dado la bienvenida Gastón, el líder de este proyecto así que háblen un poco, a ver, primero que nada, venimos aquí porque soy socio Cieri y Cieri nos dijo, si tú vas a hacer algo grande en Cárdenas o Banadero, tienes que ir al proyecto de identidad porque la verdad que es una maravilla de referencia casi para los proyectos que tenemos aquí entonces cuéntanos de este proyecto me siento honrado con esas palabras suyas, yo realmente hago lo que puedo incluso no soy ni artista, yo soy un auto y artista que utiliza la cultura como espada y escudo a la nación que bien, que bien para rescate de valores, trabajar con las nuevas generaciones porque trabajamos también con el adulto mayor como después te puedes ir viendo con las láminas del antes, durante y después del plan de actividades sistemático que se hacen ¿Qué tiempo, desde cuándo empezaron este proyecto? El proyecto en el 2010 en el 2010, claro lo empezamos a vivir aquí en el 2000 a partir de las palabras del concepto revolución el concepto revolución de Fidel acuerda que estamos hablando no solo para Cuba sino para el mundo y que la gente se ubique a partir del concepto revolución de Fidel cambiar lo que debe ser cambiado con modestia, desenterés, altruismo pues empecé a la tarea porque dices ¿qué estás haciendo? ¿qué vas a hacer algo? y entonces me motivé ¿y que empezaste solo o había un grupo de gente acompañado? solo, solo, y casi todo solo ajá sí, pero tienes que haber involucrado mucha gente sí, el pueblo, mírenlo ahí ya, ya pero bueno, en el movimiento artístico casi siempre trabajé solo ¿y entonces eres autodidacto? autodidacto ¿y qué manifestación del arte es la que más te expresa? en la plástica, en las esculturas, cuando ustedes vean afuera o sea, que lo que te gusta más es la escultura escultura y la plástica y la plástica ajá o sea, que lo más o sea, que habías visto proyectos como éste por ejemplo, el Callejón de Halles la referencia es el Callejón de Halles el Callejón de Halles sí, en una de las entrevistas que se me hicieron sí lo primero que le dije es que todo el mundo parte de un punto claro, claro, claro sí, que el punto de referencia mío fue Callejón de Halles ok, y esta señora tan bonita aquí que le está paseando no sé, claro esa es mi mamá ah sí ah, bueno, hola, mucho gusto bueno